Bienvenidos una vez más a respuestas, la respuesta de hoy es una respuesta muy hermosa que vamos a ver nuestros corazones y que es una pregunta que nos hacemos muchas veces en nuestra vida y que tiene muchas respuestas hoy vamos a platicar de este lado, de esta forma acerca de esta respuesta y bueno ya, la pregunta es ¿cómo puedo escuchar a Dios? y miren, la verdad es que muchas veces la gente piensa que a Dios se le escucha como si fuera una voz que habla tal cual y te dice haz esto o no hagas esto, no dudamos que haya personas que lo escuchen de esta manera pero hay que decir que no pasa con todos y que no debes esperar que Dios te hable de esa manera o escuchar su voz de esa manera primero hay que decir que es posible escuchar la voz de Dios, es decir, no es una cosa que la gente se imagine o le pasa a algunos privilegiados escuchar a Dios es posible y vamos a explicar cómo y por qué primero hay que decir, vamos a hablar un poquito acerca de la Trinidad porque nosotros creemos en un Dios trino cuando nosotros hablamos con Dios, hablamos con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo con Dios y esta manera de comunicarnos con Él es distinta con Él por ser estas tres personas divinas que son diferentes, aunque son el mismo Dios el Espíritu Santo es aquel que se comunica con nosotros de una manera especial esta comunicación con Dios ocurre de una manera especial con el Espíritu Santo aunque no únicamente con Él lo que Él hace es que está en nosotros dice el Paladaria que justamente se los voy a leer para que podamos profundizar un poquitito más sobre este gran tema, muy hermoso Él dice Dios nos ama y este amor es realidad de nosotros por el don de su Espíritu en el interior de nuestros corazones y continúa diciendo si Jesús es Dios con nosotros Dios hecho hombre como nosotros el Espíritu Santo es el don en nosotros Dios en los hombres es Dios que sale fuera es el éxtasis de Dios y bueno explica un poco cómo es que se mueve o nos comunicamos con Él de esta manera diferente el Espíritu Santo está en nosotros y Él es quien nos ayuda de esta manera a comunicarnos mejor con Dios con Dios trino es decir es posible comunicarse con Dios gracias al Espíritu Santo y el amor que Dios ha tenido por nosotros de querer salir fuera de sí mismo y comunicarse con nosotros Dios quiere comunicarse contigo quiere hablar contigo quiere que lo escuches ahora ¿cómo hacemos para escuchar a Dios? en primer lugar hay que guardar silencio cuando tú hablas con alguien y necesitas escuchar o quieres escuchar a esa persona pues no puedes hablar encima de ella tienes que guardar silencio para escuchar lo que te está diciendo con Dios es lo mismo si nosotros queremos escuchar a Dios tenemos que guardar silencio ¿y cómo guardamos silencio cuando vamos a hablar con Dios? necesitas silencio pero no quiere decir que te quedes callado y no digas nada sino que no te distraigas hay muchos ruidos a nuestro alrededor siempre que ahora la televisión los coches que pasan el teléfono las notificaciones los hijos las clases virtuales todo esto hace que nos distraigamos y es normal es la vida hay que hacerlo pero si tú quieres hablar con Dios y quieres escuchar a Dios de una manera especial tienes que guardar silencio de todas estas distracciones y también en tu corazón estamos pensando todo el tiempo en aquello que hay que hacer y los pendientes que tenemos y las deudas que tenemos que pagar y que los niños ya hicieron esto y un montón de cuando estamos en oración estamos pensando en un montón de cosas que nos distraen porque estamos haciendo ruido en nuestro interior lo que necesitas en primer lugar es guardar silencio y esto cuesta un poquito de trabajo pero hay que ejercitarlo y se logra es posible guardar silencio en tu corazón y solamente concentrarte en Dios este es un tip el pensar solamente en Dios pensar en cómo es pensar en lo que le agradeces pensar en su amor y pensar que quieres hablar con él para dejar de lado todas esas cosas que te estorban y que hacen cierto ruido en tu corazón lo siguiente que hay que decir es cómo sé que estoy escuchando a Dios y es lo que te decía no es una voz que te va a hablar específicamente y te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer podemos darnos cuenta de que Dios nos ha hablado porque sentimos una moción se llama mociones del espíritu es esta cosa que tú sientes que te hace querer hacer algo una cosa diferente ahora le voy a hablar a esta persona o tengo este problema y siento que tengo que solucionarlo de esta forma o siento que tengo que hacer esto son las mociones del espíritu santo pero como sabes que es una moción del espíritu santo o que es la voz de Dios la que está hablando cuando nosotros no estamos con Dios nos sentimos muy inestables sentimos que todo se está cayendo que no hay un rumbo fijo que como que las cosas en el futuro se borran como que estamos viviendo cada día sin sentido y estamos medio perdidos cuando escuchas la voz de Dios hablándote dice San Agustín que es una voz íntima y familiar y esto lo podemos sentir claramente sabiendo que es una voz que nos da fuerza que nos da seguridad que te hace sentir en casa como cuando de niño te caías o tenías miedo y tu mamá te abrazaba y entonces sabías que que ibas a estar bien que ya había pasado lo peor este consuelo esta fuerza es aquello que te da paz y te hace saber que eso que estás a punto de hacer es algo que Dios también quiere que hagas cuando sientes paz cuando estás tranquilo con esa decisión contigo mismo y cuando estás feliz gozoso la voz de Dios solamente trae felicidad y cosas plenas te hace sentir aunque sea una tribulación o un problema te sientes en paz te sientes fuerte te sientes firme eso es lo que hace la voz de Dios y así te puedes dar cuenta de que estás escuchándolo a él y no a otras voces entonces esta es la forma en la que podemos escuchar a Dios si es posible podemos hacerlo con todos estos ejercicios haciéndolo guardando un momento para orar con él para escuchar su voz y sabiendo que es algo que te tiene que traer paz y espero haber respondido a esta pregunta hasta aquí llega y ya sabes que si tienes más preguntas si esta pregunta te ha traído más preguntas puedes escribirlas en el video o puedes mandar un mensaje en Instagram y te voy a responder todas las preguntas que tengas y pues entonces nos vemos muy pronto para seguir hablando de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!